Yorquina a bailar a la pisa, vamos a comenzar a bailar Así suavecito papá Que se motive la banda solidera con el míster Mendoza Sin poder Más sobre saliente de la Unión Americana Estrellas de la casa Échale la vida solidera Que traen la vida solidera, sí señor Como dice Dice que nos quiere tumbar Por la gracia de Dios, nunca Nunca lo pasaron Al lograr ensayados Su peor pesadilla Donde quiera que estamos Triunfamos mejores eventos, saludos A mi carnal es que tiene que pasar Coñito 18 El Tacho, el Solo, Caballo El Loco, la Cuchy, el Choy El Pepe, el Tarwin Esa noche para los ojos, Spy Laquito, Tito, Pani Nuestra Pichabelo Pucco Hoy contigo, Sibone Vamos a ver Que ahora estoy aquí Como dice Dice a pesar de las semillas Hemos dejado, hemos dejado crecer Toda la maldita organización VIP La luchadora está llegada Otra vez para el año 10.000 centeno piratas al baño Estime Estrella del éxito, Maldito Imperio Presente, Missy House Estrella del éxito, presentes Maldita 4, Missy House Para Sol Rar Luis Castillo Príncipe Terco, Iván Bruno Y a mi Bruno Marquitos Romo Para Cibergín Chambelé El Ponky Venga el sabor Échale Chambelé Que baile el pinche Chambelé Ponky Con sombrusito Chapulín Palito Ey Échale Ey Erevidio Bravo El más pinche bravo El Tocque Faltano Siempre contigo Lo dice toda la maldita 4 Sí señor Échale Carmero Reyes Estrellas 01, 12 y 13 Internacionales primos Esta noche no hay otra vez Todo brujo y presente Missy House Zota Guiño Chucky Chito Hernario Esta noche Palarrubo Tito Huicho Pablito Garandito Presente Missy House Vamos a bailar bonito Sí señor Que los ricos cuentan sus millones Los pobres Sus indiciones Hemos llegado Toda la maldita 4 Nos hemos reportado Por el J Y ese huevo El Vicky, Mar y Joy Para Miguel Esa noche Para la Baby Nero Uno de mis aigados Una picha igual Una picha igual Presente Sí señor ¿Cómo dice? Échale Carmero Reyes Con mi llanto Apagar este fuego Que arde Échale a mi carnal Spy Que baila el pinche Spy Y si nosotros hemos pasado A formar una organización A través del tiempo leyenda De esta bandera Coñitos donde quiera Vamos a seguir esta noche Para el Chuy Darwin Nojos Lurie Para el Bar Libanio Esa noche Nacho Chukini Ahora es muy bien padrecito El Buda El Padre El Padre Para el Bello Chabelo Esa noche para el Pucu Oso El Curry El Boy Todo el mundo De San Antonio Toda la UDG Presente Mis aigados Vamos a bailar Quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto Apagar este fuego Que arde Vamos a bailar sabroso Dice Quiero sacarlo de mi pecho Se llama nuestro juego de amor ¿Cómo dice? Échale la vida Sonidera Vamos a la Yeli Que suene Dice No estábamos muertos Andábamos en barranda Pura fía y fía Esa noche es veranda Andando Llegaron todos los sanditos Santeso Mis aigados Llegó el famoso Manny Ella para el barrio El barrio El barrio El barrio Y el famoso pelo Presente Es puros compañeros Si señor Presente Mis aigados Para el famoso Chile Frito Para Esperanza Fernando Fernando Checo Entre Chema Y Anzi Para el Lion Lacer Pirata Famosa Y a Vicentero Para el Manto Hoy contigo Si bueno hay Gracias Mis aigados ¿Cómo dice? Cuando tú me viste ¿Y por qué ahora estoy aquí? Esa noche dice Vanessa Mariposa Y Pedro Hoy presentes Cubalero Presentes Puro pinche Cubalero Puro cubalero Presentes Y venga el pinche Coro Puro cubalero Puro cubalero Puro cubalero Y puros simoneros Presentes Si señor Mis aigados Todos presentes Si señor ¿Cómo dice? Suene Dice entre cables Y bocinas Para la maldita Cuatro Esa noche Enalcanzable Es estrellana De décimo Sonando aquí Donde quiera Nos dice El maldito Gio Echa de pinche Gio Que baile El maldito Gio El son Esa es la cumbia El guerrón Carmero Reyes Deja de llorar Quiero sacarlo Deja de llorar Mamacita Cuento Apagar Este fuego Dice Viva la independencia Viva la organización Infamosos del barrio De puro pinche corazón Presente Mis aigados Unos infamosos del barrio Unos infamosos Unos infamosos Presentes Si señor Infamosos Vainichido Junior Infamosos del barrio Famosos ruso Bien caos ¿Cómo dice? Llegaron Infamosos del barrio Unos infamosos Un placer Si señor Yeah Nomás y caballeros Es un gusto Un placer Salvar